Música 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 Apenas la vida colgado Llego comprado a mi lado Tu vida dispuesto a tratar Le dije La venta barata En el medio de ella En el medio de ella Pero yo como nunca Mi amor apreciaba Música Y que su mirada Me hacía caballero No me dejaba Me he dado el día De la fin de vuelta Le dije de ti Mi madre que la mía Mi madre que la mía Mi madre la tío Música ¡Gracias!